Los inicios en el parque, gracias a cada uno de ustedes que fue para allá y me llevaron entonces casetitos y me decían que me gustaba ser así como, como exageradita No, yo soy así y esta canción me pegó de maravilla Me pasé de la cojita Todo el mundo ya lo sabe que yo soy Exagerada Y que cuando yo nací, yo ya nací Enamorada Y todo lo que te hace de más Lo he complicado Pues me encanta convivir Con la aventura Y el pecado Cuando me da por tomar Puedo tomar Nace un océano Cuando me da por llorar Puedo llorar Por todo el año Soy amante de la paz Pero me encanta Una pelea Una pelea Enamorada Inamorada Y lo colocor Lo alrededor Lo entre rip ¡Pero! Contigo yo no sé Pero ya en fin En la edad me pasé a tu mano así Como te amé Me pasé de la cuenta Cuando doy mi corazón Me entrego toda la vida Por el pego Y las veces que he amado yo me amé A mi primero Más contigo Yo no sé, fue diferente No hay conflicto para sí Eso, eso ya no es amor Eso es mi vida Una de esas que nací o siempre Yo soy así Mi amor y mi amor Actual derecho ¿Cuál es? Yo puedo hablar A mi amor Y lo olvido Lo olvido Lo olvido Lo olvido Pero Contigo yo no sé Creo que al fin Ya me pasé Amar a ti Como te amé Me pasé Me pasé Me pasé De la cuenta ¡ nosotros, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé! Aplausos Que nos deje Então, no sé ¡Aplausos! 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 Gracias.